Buenos días, hoy es sábado 16, ya cobraron, quiero ver esa sonrisa ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos empleados de vacaciones, Marlene, este es un campo de Arugas Ossema está en un Airbnb gratis en Punta Cana, también está malito Y tú aquí cumpliendo Y yo aquí jugando Son millonarios, eso es un millonario ¿Qué es lo que? Estoy cobrando la mensajería de Autoestop, no es mucho pero... No, para hacerlo de una semana ¿Una semana? ¿Me fue bien? Pero ni yo me ganó eso Tenemos aquí ya lista la guagua de mi amigo Samuel Medina Bueno, aquí estamos con Samuel, que le vamos a hacer la entrega de esta hermosa Nissan Frontier Es un poco usada, pero está nueva Mira, vamos a hacer un challenge el lunes porque Samuel se quedó sin dinero A ver si le reunimos 10 mil pesos Por favor Estén atentos No tengan amigos charlatanes ni pariguayas Pero entonces la persona que quiere participar en el blog se lleva un regalo Oye, con eso yo voy a jugar golf Voy a jugar con traigo Señor, ¿me quedan bien? Gracias por todo Pero por regalo, aquí se puede venir Miren la cliente aquí, que se acaba de enterar que el vehículo es de ella Y el vendedor a Don Amin, está malo, no sabemos exactamente lo que tiene, es de interno Le dejó todo a Carlos Yo soy el buen, Sportage 2018 Pero señores, es increíble Todos los vehículos de nosotros pueden ser nuevos, aunque no lo sean Uff Si ustedes ven un vehículo que está en Autosport Pueden venir con los ojos cerrados Y nada más decirnos la marca, que nosotros lo montamos en ella Y se puede ir, que no vamos a tener un último problema Felicidades, que la disfruten Gracias See ya